Pues buenas tardes nuevamente a todas las que estáis presentes en la sala de youtube y las que lo vais a ver diferido. Estamos en la segunda sesión de la hora abierta de autodefensa medioambiental, una colaboración entre el INVEC, el Instituto de Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados y el Public Lab para acercar la autodefensa medioambiental y comunitaria pues a las personas de habla hispana. Esta tarde contamos con la presencia José Matías Castejón que bueno nos va a comentar y nos hará, nos pondrá muy al día de cómo es la situación en relación a los metales pesados en la región de Murcia. La semana pasada, el mes pasado, en la anterior hora abierta hicimos una introducción a lo que es el Public Lab y cómo el Public Lab puede servir a las investigaciones comunitarias de carácter medioambiental y no solo. Con herramientas accesibles, herramientas fáciles de utilizar y herramientas económicas y que se construyen con materiales fácilmente conseguibles en prácticamente cualquier parte del planeta. Y hoy pues tenemos a José Matías que es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy, un lujazo la verdad y sin más pues te paso la palabra. Yo soy Xose Quiroga del Instituto de Monitorización Vecinal de Espacios Contaminados y muchas gracias por tenerte aquí hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder exponeros lo que son la causística y la problemática de los metales pesados que se viene sucediendo desde hace mucho tiempo en la comunidad autónoma de la región de Murcia en España. Y bueno, quizá para empezar, para abrir el apetito de aquellas personas que puedan observar, me gustaría visualizar un vídeo, que se visualizara un vídeo de una denuncia pública que hicimos hace ya tres años al objeto de que después se pueda entender un poco el hilo conductual de los resultados que voy a presentar, fruto de diversas investigaciones científicas. Entonces voy a ver si consigo compartir la pantalla bien y vamos a verlo, son dos minutitos, pero creo que merece la pena. Parece una fina capa de nieve, pero no lo es. Son metales pesados, altamente tóxicas y los vecinos de Llanos del Veal no se cansan de denunciarlo. La actividad minera cesó hace casi tres décadas, pero las empresas no sellaron sus residuos químicos y cada vez que hay humedad afloran una multitud de metales pesados. Nuevamente se ven aquí los metales pesados otra vez en forma móvil y a escasos cinco metros el depósito de agua municipal que abastece al pueblo del Llanos del Veal. Estas son las sales que afloran de debajo de la tierra, sulfatos de diferentes materiales pesados que en contacto con el agua se convierten en ácido sulfúrico y devoran todo lo que encuentran a su paso. Tenemos la famosa agua roja. Ese drenaje ácido de mina acaba llegando a las viviendas. Elementos que ponen en riesgo la salud de las personas. Es más raro de los que informamos de todas formas no tengamos un familiar con Alzheimer, con Parkinson, con su silencio renal y diferentes tipos de cáncer. Los vecinos denuncian que las montañas de residuos químicos están junto al colegio del llano. A 20 metros del colegio, esto va directo al espacio. Y que incluso llegan hasta la puerta. La tierra, estas basas mineras nos están matando, nos están envenenando. Piden a la administración que tome cartas en el asunto. Mientras tanto, aparte de los efectos sobre la salud en el llano, hay que sumar los ecológicos. Estos residuos desembocan en el mar menor. Terrible. Bueno, pues esto es un poco... A ver si consigo volver a nuestra pantalla. Te vemos, te vemos. Bueno, esto es un poco lo que la contextualización del problema. Nos encontramos en un poblado minero y que, bueno, pues que 30 años después de un cese, entendemos que definitivo, pero administrativamente temporal, ha dado lugar a que existan millones de toneladas de residuos que se encuentran, digamos, sin ningún tipo de restauración ambiental. Por lo que dejan o son fuentes de contaminantes que, como se ha podido ver en esta noticia dada en la sexta en televisión, bueno, pues hace que los propios contaminantes y los propios residuos peligrosos se encuentren o lleguen hasta lo que son las mismas casas de los habitantes. Entonces, bueno, para ver realmente cuáles son los efectos que estos contaminantes tienen en esta salud, hace ya tres años y, bueno, me parece curioso, dos años y medio que se me invitó al Parlamento Autonómico, a la Asamblea Regional de la Región de Murcia, a exponer en una ponencia técnica cuáles son los problemas que se suceden en estos emplazamientos, en estos poblados mineros, en estas ciudades mineras y cuál es el impacto que tienen en la salud pública. Entonces, voy a hacer uso de esta presentación, de la misma presentación que les mostré a sus señorías, los diputados y de los cuales tienen pleno conocimiento. Y sí que me gustaría llamar la atención porque, pese a que tienen sobrado conocimiento, ya no puedo decir que no tienen esta evidencia, pues la situación en estos espacios sigue siendo la misma. Una clara, presunta falta de diligencia de vida o falta de obligar a los responsables y propietarios de la contaminación a tomar medidas que, en cierto modo, mitiguen o reduzcan estos impactos ambientales sobre la salud pública y sobre el equilibrio natural de los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo otra vez a compartir la pantalla y voy a ver si consigo ahora, así, y creo que es, ya, a ver si me acuerdo. No hay prisa, José Matías. No, se me ha perdido el precursor. Ahora solo hace falta llegar a la pestaña de nuestra videoconferencia. Aquí. Vale. Perfecto. Aquí la tenemos. Bueno, el título de esta ponencia para... que dicté en la Asamblea Regional de Murcia era daños ambientales de la minería metálica en el Distrito Minero de Cartagena de la Unión. Seguimiento de los procesos de transferencia de metales pesados y metaloides. Evaluación del riesgo para la población de los mitos urbanos del Llano del Veal, el Veal y el Estrecho de San Gilento de la Jara. Son tres pueblecitos que se encuentran ubicados en el corazón de la Sierra Minera, ¿no? A escasos metros de estas montañas de residuos. Bueno, la pregunta que surgía y con la que procedía iniciar esta conferencia era determinar si realmente existe una transferencia de contaminantes de metales pesados a la población infantil de este emplazamiento. Y la respuesta rotunda fue un sí. Un sí porque, como se puede ver en esta ilustración, los niños en estos espacios rurales no siguen el patrón conductual que puede seguir un niño que vive en una gran ciudad, sino que aprovechando de ese medio rural pues se ven, digamos, que practican actividades deportivas o sus actividades de espartimiento de ocitiempo libre en los espacios que se encuentran aledaños a sus viviendas. En la fotografía que pueden observar o que se observa, pues aquí hay un grupo de niños que están jugando sobre unos depósitos de residuos peligrosos que presentan una concentración nada más y nada menos que de 1.580 miligramos por kilo de arsenco, 9.700 de zinc, cromo, plomo, etc. Lo que contrasta con los valores límite que estos residuos deberían de disponer para que estos niños pudieran jugar en estos espacios sin que se presupusiera un riesgo para su salud. Dicho esto, la pregunta era si realmente tenemos que estar preocupados por la situación ambiental en la que se encuentran los espacios aledaños a estas poblaciones de la Sierra Minera. Y la respuesta vuelve a ser otro circo. ¿Y por qué? Bueno, pues en un estudio que realicé en la Universidad Politécnica de Cartagena y que me costó un comunicado del Consejo de Dirección de la misma en el que se desacreditaba toda la validez de mi estudio, realizamos un análisis de la concentración de metales en pelo, en uñas y en orina. En este caso solo he traído los datos del arsénico, no por ello no quiere decirse que el resto de elementos no estén presentes, claro que están presentes en concentraciones elevadísimas. Y por ejemplo, pues nos sorprende que los niños del llano real presentan una concentración de 42,28 nitrogramos de arsénico en su orina, frente a una población de control tomada de espacios que se encuentran lo suficientemente alejados de este emplazamiento como para poder ser comparativos. Claro, esto es importante porque si tenemos en cuenta que para un trabajador normal el límite de arsénico total en orina de este trabajador se establece o se fija por el Instituto de Seguridad y que en el trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo en 35 miliogramos por gramo de creatina, pues quiere decir que efectivamente hay una sobreexposición o una exposición nada muy alejada de lo que es un valor normal, a este contaminante que tiene la peculiaridad de ser un carcirogénico del grupo 1A, así clasificado por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto de las propias recomendaciones que se emanan del mismo organismo. Para que nos hagamos una idea de cuál es el impacto que esta contaminación está teniendo en la zona, bueno pues un alumno de doctorado de la Universidad de Murcia está realizando una investigación sobre la base de puerta a puerta, la encuesta puerta a puerta, en la que se solicita una serie de patologías que previamente han sido estudiadas tras la, digamos que la lectura de los artículos científicos que ponen en evidencia la relación, el nexo de causalidad en su presencia del arsénico, del plomo y del y otros metales pesados y metaloides y la prevalencia de una enfermedad. En este caso, sobre una población de 1.100 habitantes y sobre la que se había realizado hasta este momento un alcance muestral de unos 500, pues como se puede observar la incidencia o la prevalencia del cáncer es altísima y esa prevalencia viene identificada por estos puntitos rojos que identifican cada uno de los afectados. Si tenemos en consideración que la prevalencia del cáncer en la región de Murcia es de un 0,5% y la comparamos con la prevalencia de la población encuestada en este momento, tenemos que se trata de un 7,5%. Si imaginemos que continuamos encuestando y encuestando y encuestamos al 100% de la población residente en este número de población y no se dieran más casos de cáncer, tendríamos que la prevalencia se podría cifrar en un 4,5%. Lo miremos por donde lo miremos, los valores, los datos obtenidos de este estudio que se está realizando y que se está finalizando evidencian que efectivamente hay una relación de causalidad muy estrecha entre la exposición a estos metales pesados y metaloides y la prevalencia del cáncer y otras enfermedades del sistema neurodegenerativo. En el mapa en color amarillo lo que se puede ver es un gradiente de la concentración de arsénico en los suelos de la zona. El color marrón recoge aproximadamente unos 2.500 miligramos por kilo, mientras que la menor concentración hallada se sitúa en 200 miligramos por kilo. Superan en varias órdenes de magnitud así lo que se denominan los niveles genéricos de referencia para la declaración de un suelo como contaminado y la necesidad de que la administración obligue a los propietarios de los residuos y de los suelos contaminados a iniciar las acciones de descontaminación. Otro de los datos muy característicos de estos poblados mineros es que aquí recojo, ilustro lo que es un estadillo del centro educativo de San Ginés de la Jara donde hay matriculados 251 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años. Lo que resulta sorprendente es que de esos 249 niños, 51 niños requieren de necesidades educativas especiales, entendidas como aquellos niños que durante su periodo de escolarización o a lo largo de todo ello precisan de determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidades o trastornos graves de la conducta. Esto lo define la ley orgánica de educación del año 2006 y lo que viene a evidenciar es que como la propia literatura científica evidencia una exposición al plomo desde la época prenatal tiene como consecuencia precisamente un deterioro de ese sistema de su desarrollo neurocognitivo provocando una pérdida de puntos en su coeficiente intelectual y dando lugar a la aparición de patologías muy asociadas a esta exposición como puede ser por ejemplo un autismo, un Asperger o diferentes trastornos asociados con este comportamiento. Para mí es importante y así lo hice ver, a la izquierda soy yo de chiquitito con 13 años y mis inquietudes me llevaron hasta por man a través de un programa de educación ambiental que ofrecía una caja de ahorros y me ayudaron a conocer cuál era la causística ambiental y la problemática ambiental de la zona en la que vivía y a la derecha bueno pues se me puede ver a mí tratando de aquellos centros escolares que me pidieron que interviniera con objeto de dar a conocer los peligros de los residuos pues que diera unas charlas de educación ambiental a los niños. Los resultados de estas experiencias fueron espectaculares a nivel de conocimiento porque claro, todo esto son niños que residen en la zona, en la unión y te cuentan sus experiencias con estos residuos, que hablan desde que juegan en ellos hasta que se tiran en los mismos, incluso hay quien me ha dicho que llegó a bañarse en estos, en estos, bueno, en estas pequeñas lagunas que se forman de aguas extremadamente ácidas en algunos casos con una abundante concentración de metales pesados en forma iónica, todos ellos que se forman en la zona de 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 la zona porque el porcentaje de participación de la población de estos núcleos fue muy bajo, la población no quiso participar en este estudio epidemiológico y solo participaron aquellas personas, los hijos y las madres de aquellas personas digamos que con un grado de sensibilización mayor desde que en 2017 yo lanzé esta alerta sanitaria, ¿no? Eso conlleva que haya un sesgo real en los resultados emitidos y que a la vista de los resultados que obtuvieron ellos y a la vista de los resultados que obtuve en mis investigaciones, pues que no se pueda afirmar que la sierra minera no suponga un riesgo significativo para la salud de las personas, ¿no? En cuanto a los focos de visión que están afectando o contribuyen directamente a la exposición de la población con especial incidencia de la población infantil, pues bueno, describirlos diciendo que, bueno, son muy variados responden a diferentes momentos históricos, hay unos residuos que vienen o que provienen de lo que es la minería histórica de finales del siglo XIX, principios del XX, que tienen una limitación espacial muy concreta que no ocupan, no se extienden superficialmente en un grado de importancia significativo y que contrastan con lo que son los residuos que se generan a través de la llegada a nuestra latitud de la compañía francesa mineral metalúrgica Peñarroya España S.A., que no solo, que da lugar a la introducción de los últimos avances tecnológicos como son los depósitos de residuos de explotación diferencial, como estas celditas que se pueden ver aquí, originados en esta celdita de aquí, donde se separaba el plomo y el zinc en función de su afinidad por el agua en presencia de diferentes reactivos químicos, ¿no? Y con ellos se generan unos depósitos que conocemos, que se conocen en la zona como pantanos y que tienen lugar a algunos de ellos a zonas tan significativas como es la colmatación de la bahía de Pormá. Esto los hemos identificado en rojo, es un mapa de pequeña escala, es decir, si hiciéramos un zoom, obviamente esta realidad, como luego les ilustraré, cambiaría y nos hace una idea de, digamos, dónde se encuentran los hotspots que están contribuyendo a la merma de la calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto, a la merma de la calidad de vida de los ecosistemas que se desarrollan en estos espacios, así como de la agricultura que se desarrolla en el pie de monte de la propia sierra que recibe de forma directa estos contaminantes. Por tanto, para mí lo que sí que es muy relevante, muchas veces la población se alarma por el volumen de residuos o por las toneladas de residuos y yo vengo predicando que no es tan importante el volumen de residuos que existe, sino la extensión superficial que ocupan estos residuos. Por ejemplo, se habla de la bahía de Portman, que se puede observar aquí en el extremo inferior izquierdo de la diapositiva, que tiene un ancho de 1,2 kilómetros por 0,8 kilómetros y, sin embargo, si lo comparamos con una zona de vertido que se produjo en lo que es el lagún costero del mar menor, pues vemos que es infinitamente mayor en dimensión, en extensión superficial frente a la de Portman, si bien el volumen es menor. Pero esto quiere decir que estos residuos que están expuestos a la acción de los agentes meteóricos del agua y viento, pues sufren procesos de oxidación, de alteración, que dan lugar a formas exponencialmente mucho más tóxicas que a las que se correspondían con las vertidas en su momento o a las que se encuentran a escasos centímetros de profundidad en los emplazamientos en los que se ocupan. Bueno, aquí tenemos los poblados que enteran la Diputación del Leal. Podemos ver diferentes tipos de residuos. En amarillo encontramos residuos mezclados, intencionadamente por la empresa que se sucede en el laboreo minero en las tierras. En color verde vemos que han sido restauradas, o han sido objeto de alguna restauración, pero que como ahora veremos es inefectiva. Y en color naranja lo que vemos son depósitos de residuos peligrosos. Esos depósitos que antes identificábamos en color rojo, que como pueden ver, o como se observa, se encuentran directamente lindantes o colindantes con lo que son las viviendas en las que vive la población del Llano del Leal. Otro de los ejemplos, por ejemplo, son los depósitos de residuos que se encuentran, como pueden ver, directamente a escasos centímetros de los centros educativos. Un centro educativo de educación especial, que es el Colecto Público de Antiquetrientes, localizado en el término de la Unión. Y otro centro educativo, que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra Minera, que se sitúan a 119 metros frente a la cota máxima de estos residuos, que estoy indicando, de color naranja, amarillo y gris, que están a una cota de 120 metros. Quiere decir que los residuos hacen sombra al emplazamiento y, por tanto, reciben la emisión directa de los contaminantes como resultado tanto del transporte de las escorrentías superficiales como del transporte originado por la acción del viento. Y es que tenemos que tener en cuenta que estos residuos se mueven a velocidades del viento superiores a, creo que recordar, que se establecen en unos 15 kilómetros por hora, lo que valen a 0,4 o 0,3 metros por segundo. Y estos vientos son propios de que se produzcan en esta zona porque nos encontramos en una zona de valles que se dan lugar a esas famosas brisas de valles nocturnas y diurnas como consecuencia de las diferencias térmicas de temperatura de calentamiento de la Tierra entre la parte superior de los valles y la parte inferior de los valles, provocando esas corrientes, además de los vientos dominantes. Cuando uno analiza los datos climáticos de estos emplazamientos, nos encontramos que los 365 días del año existen vientos superiores a 15 kilómetros por hora que originan o que causan transporte de estos contaminantes. Por otro lado, identificaba en el anterior mapa la existencia de depósitos de residuos que han sido objeto de restauración. Y bueno, las investigaciones que hemos venido realizando y que han sido publicadas en artículos científicos evidencian que estas restauraciones, como se puede observar, son insuficientes y que, nuevamente, la superficie de los tecnosuelos que fueron creados en algunas ocasiones, en otras simplemente se cubrieron con material de granometría variada, pues vuelven otra vez a mostrar concentraciones que rondan aproximadamente los 8.000 mg por kilo de plomo, un 0,8% de plomo, otro 0,7-0,8% de zinc, un 0,04% de cadmio, en arsénico casi un 0,1%, etc. Por tanto, seguimos encontrándonos ante espacios contaminados. Este es uno de los depósitos de residuos en los que juegan los niños y vemos como todos esos factores de enriquecimiento, los diferentes metales, pues se encuentran en unas concentraciones, en unos resultados altísimos que evidencian pues esa contaminación y esa necesidad de intervención inmediata por parte de los propietarios para acabar con los problemas de contaminación. No solo podemos hablar de riesgos químicos, sino también interpendemos de riesgos físicos. Aquí se puede ver un depósito de residuos, este color de color verde, que se encuentra haciendo sombra a una zona de cultivo y a viviendas, una zona, digamos, de un cultivo minifundista de productos que son vendidos precisamente en los mercados locales y que está recibiendo, por un lado, estos contaminantes por las fuentes de dispersión comentadas y hídricas haciendo las experimentías superficiales y de la arosinólica, y por otro lado, se encuentran amenazados de un posible deslizamiento por la rotura de este dique, de la misma manera que sucedió, por ejemplo, en el desastre de Arnalcóia, pudiendo anegar y sepultar estos espacios conexos, provocando una auténtica catastrofe ambiental, como ya sucedió, por ejemplo, en el año 1972 en la localidad de La Unión, con la rotura de uno de estos partanos, cuyos lodos alcanzaron hasta la población de los Orgutias, a orillas del Mar Menor. En cuanto al colegio, pues, por ejemplo, pues decir, bueno, como hemos visto en el documental, aquí podemos ver cómo este depósito de residuos peligrosos, al vista tan solo a 25 metros de las instalaciones educativas, cómo existe ese transporte eólico, los valores, nuevamente, son disparados, casi es, produce risa poder hablar de que a tan solo 25 metros existan unos materiales que contienen 1.700 miligramos por kilo de arsénico o 738, ya que sobre estos residuos, por favor, a los niños, y además los materiales se aerodispersan y llegan hasta el propio patio que fue cementado a consecuencia de una denuncia que formule en su día, pero que en la actualidad, bueno, pues basta pasar una escoba, recoger el polvo y hacer los análisis y como ahora verán, las concentraciones que se encuentran son extremadamente preocupantes. Tres años, desde abril del 2017 hasta la actualidad, no se ha procedido al sellado de este emplazamiento, a la restauración ambiental, mitigando el riesgo que se produce o al que se encuentran expuestos los niños, que es un riesgo no aceptable por carcirogénesis y por toxicidad de los residuos. Algunas de las otras acciones que se han hecho de una esta zona, bueno, pues son escándalos a nivel de prensa, como es la eliminación de este emplazamiento, que se denomina la Balsa Yeni, que fue eliminado con dinero público y que ha presupuesto la multiplicación de los focos de contaminación, creándose cuatro nuevos focos derivados de un incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, de una presunta falsa diligencia debida de la Administración autonómica en las labores de vigilancia y seguimiento de estas obras que fueron ejecutadas por la propia Administración y, por supuesto, con un claro y manifiesto, digamos, presunto consentimiento de la misma con respecto a la empresa que realizó estas labores. Aquí podemos ver un depósito de residuos en el proceso de eliminación. Vemos esa diferenciación que existe entre ese color oscuro, grisáceo, y la parte superior del depósito de color ocre, rojizos, colores blancos, que evidencian dos estados de riesgo muy significativos por los cambios del estado de oxidación de los metales. Mientras que en el interior podemos hablar de que la forma mineralógica es menos, podemos hablar de que la forma mineralógica es menos tóxica, ofrece un riesgo menor para los habitantes, en el exterior es todo lo contrario. Y es precisamente por esa actuación de los agentes meteóricos, el agua, el aire y la acción microbiana, que provoca un cambio que da lugar a que la toxicidad de los residuos sea exponencialmente mucho mayor. Bueno, tras la eliminación se generó esta situación, una situación de riesgo inadmitida, sostenida durante cuatro años en el tiempo, que dio lugar precisamente a que esos materiales de color gris se oxidaran, dieran lugar a la formación de sales, como la sal de cocina, solubles, altamente erosionables, que fueron aerodispersadas hacia la población y transferidas, como luego veremos, hacia las ramblas que conducen al mar menor, provocando un incremento significativo de estos cationes, de estos tóxicos en la población residente en la zona del llano. Bueno, este es un aspecto al microscopio electrónico de qué es lo que se sucede, cuál es el aspecto que tienen estas sales que son invisibles al ojo humano, que parecen un microcosmos, ¿no? Y su principal característica, que bueno, ven aquí las que son como agujas, pues es que cuando pierden el agua que conforman estos minerales, pues se convierten en una especie de partículas de tamaño mucho más reducido, partículas que conocemos como PM10 o PM2 y medio, desprovistas de estructura, de, digamos, de cementación, que las convierten, pues, en un polvo de talco que, obviamente, pues cuando sople el viento, pues, entra en suspensión en el aire ambiente, provocando la contaminación del aire que se respira diario en estos emplazamientos. Este es el proceso, no quiero entrar en más. Bueno, pues más aspectos de cómo se vulneró esa restauración, cómo uno debe hacerse una restauración ambiental. A día de hoy, bueno, pues seguimos asistiendo a la formación de lixiviados ácidos que circulan libremente desde este emplazamiento hasta el lagún costero del Mar Menor en dirección de máxima pendiente, que provocan la contaminación de esa vasta superficie de suelos agrícolas que se están cultivando con lechugas, con melones, con sandías, con apio, con cebollas, etc. Y que, finalmente, pues provocan que exista esa transferencia también de esos suelos que en su día no se encontraban contaminados a los productos agrícolas que, finalmente, se van a disponer en los mercados para su consumo directo por la población, sin que a día de hoy se tenga constancia o conocimiento de que se esté realizando un seguimiento escrupuloso de si realmente sobrepasan los límites establecidos en los reglamentos comunitarios para la presencia de estas sustancias de plomo, arsénico, carmio, talio, manganese o cien, etc., en los mismos, ¿no? Bueno, es otro ejemplo de cómo se nos engañó a los ciudadanos después de haber pagado una importante suma de dinero, 6 millones de euros. Vemos cómo no se impralizó todo lo que es el depósito, sino que se cubrió únicamente con una pequeña lámina de polietileno, una escasa superficie, y cómo en la propia erosión de las aguas superficiales ejercida por las aguas de escorrentía ha erosionado el lecho del talud de esta rambla y cómo está transportando, siguen transportándose los residuos que no fueron eliminados hasta el mar menor. Esto es otro ejemplo del aspecto que se puede apreciar hoy mismo en esta zona, en este emplazamiento. Más estudios de contraste, etc., que vuelven a ilustrar lo mismo. Y, bueno, otro ejemplo de Chapuza que se hizo fue nada menos y nada más que la inversión de 2 millones de euros en la restauración de estos cauces sin haber obligado a los propietarios de estos terrenos a ejecutar las restauraciones de los espacios afectados por la minería. Lo que se está produciendo es una transferencia de los residuos peligrosos de una propiedad privada a un bien de manial, a un cauce público, como es en este caso la rambla de Mendoza, transfiriéndose el problema e imputándonos a los ciudadanos a posteriori los costes de descontaminación de estos espacios con coste aparentemente cero para los contaminadores o propietarios de los residuos. Otro de los focos, bueno, pues en el propio transporte de los residuos que fueron eliminados, pues no se cubrieron los camiones, entonces todos los caminos con los que circularon pues fueron objeto, como pueden ver en esta diapositiva, del derrame de los residuos por incumplimiento de la declaración de impacto ambiental y eso ha dado lugar a que, bueno, pues tengamos una nueva superficie de 800 metros cuadrados que esté a diario reaccionando con estos, cubierta por estos residuos que esté reaccionando con el agua y con el aire y con los microbios, con la acción microbiana y que esté dando lugar a la dispersión de estos contaminantes, como se puede ver aquí, en esta diapositiva, las polsaqueras que se forman ante la acción de esos vientos superiores a 15 kilómetros cuadrados, sin que hasta el día se haya procedido a la eliminación de este riesgo. Bueno, este es otro foco de los tres. Teníamos un foco y saben cómo se convirtieron en cuatro focos. Es un vertedero. Aparentemente debería ser un vertedero de residuos peligrosos, pero no lo es. No se trató como tal. Se vulneró lo dispuesto en las directivas comunitarias sobre la gestión y eliminación de residuos y, bueno, pues asistimos a un nuevo fuego que está provocando no solo la contaminación de las aguas subterráneas que se pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, sino que además, dada la configuración de la orografía o de la misografía final del vertedero y la no restauración del mismo, pues se está produciendo un transporte directo nuevamente vía eólica, vía hídrica, hacia los cultivos y hacia el propio lagún postero del mar menor. Bueno, estos son ejemplos de cómo se hizo. Esto es un ejemplo de qué es lo que sucedió, cómo se dejó este emplazamiento durante diez años en total estado de abandono. Bueno, un poco los procesos quínicos y físicos que se vinieron de viniendo, que se vinieron produciendo. Y, bueno, pues la situación actual es que echaron una capa de tierra en contravención con el ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento, es el que era la directiva europea de gestión de residuos, de eliminación de digestión de residuos de la posición del vertedero y, bueno, pues nos engañaron a todos, nos hicieron creer que se había tapado y se había internalizado y se había hecho todo muy bien, pero como se puede ver, lo único que hicieron fue echar una capa de escombrera de un material que presenta un mayor grado de contaminación que el propio residuo y una capa de color rojo de una tierra que llaman tierra vegetal, pero que de vegetal tiene un poco y sobre la que se mezclaron unos depósitos de escorias de la fundición que además de tener una alta concentración de metales pesados, también tienen la peculiaridad de que según la directiva ahora todo el consejo, pues son materiales que presuntamente tienen un potencial de radiación considerable, son una fuente de contaminación radiológica. Bueno, se han creado nuevos lagos ácidos, etcétera, ¿no? Bueno, esto es curioso porque esto es un informe, son un tanto sacado de un informe de un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena que viene a decir que la descontaminación se ha hecho muy bien y a nosotros nos sorprende que la descontaminación se haya hecho muy bien como cuando se puede ver cómo en las curvas de concentración de los metales se disparan precisamente en la capa de material que se ha utilizado para el sellado de los residuos, ¿no? Es decir, los materiales que se han utilizado para sellar este emplazamiento tienen un nivel de contaminación que supera en varias órdenes de magnitud lo que es las propias sustancias peligrosas que contienen los residuos, ¿no? Bueno, otro de los focos que se crea es con nocturnidad y alevosía parte de esos residuos que no cabían en ese depósito se echan en un depósito en un vertebrero de residuos inertes de la construcción y la demolición sin adoptar medidas de... las medidas pertinentes ni siquiera cumpliendo con el ordenamiento jurídico en materia de autorización ambiental y que, pues, constituyen otro de los focos que están emitiendo a día de hoy de forma continuada esos contaminantes al aire ambiente y sobre todo en este sector a las aguas subterráneas que después son empleadas para el riego de esos cultivos, ¿no? provocando la contaminación del suelo y la transferencia de estos contaminantes aquí se puede ver un aspecto del vertedero en el momento de que echaron los residuos esta es la situación actual se puede ver como en el tipo de restauración la magnitud de las cárcavas la formación de los drenajes ácidos etcétera, ¿no? Bueno, el antes y el después para que se vea como no se impermeabilizó conforme a norma y la situación actual de como todos estos residuos que se van erosionando y van lixiviano pues acaban entrando en contacto con unos materiales permeables infiltrándose hacia las aguas subterráneas ¿no? Es lo que decía la normativa de cumplimiento y luego, pues, bueno pues, se obligaba por la ley de minas a la ejecución de restauraciones ambientales y la empresa contaminadora pues, ni corta ni perezosa lo que vino a hacer es en contravención con el ordenamiento jurídico ambiental fue extender todas esas concentraciones de residuos que existían en la zona incrementando la superficie de exposición de la misma incrementando, por tanto las reacciones químicas que dan lugar a esas formas mucho más tóxicas y incrementando el proceso de contaminación y la exposición de los habitantes los suelos agrícolas y los ecosistemas a estos metales pesados y metalóides ¿no? Bueno, pues, un ejemplo de cómo reaccionan pues está aquí con estas sales que, bueno pues, que son similares a las sales de cocina y cuya formación responde por el pues se forman para que nos hagan una idea pues de la misma forma que se produce la sal común en las salinas típicas ¿no? Más riesgos asociados pues, bueno pues tapar estos pozos de los antiguos pozos de ventilación minera de las labores subterráneas sin control alguno pues que, bueno pues dan lugar a falsos sellados que colapsan y hacen que estos pozos sean una trampa tanto para los seres para los niños o para los visitantes de la zona excursionistas los propios habitantes como para la propia fauna silvestre que se encuentra a escasos metros de este emplazamiento en lo que es el lugar de importancia comunitaria de Caldlanque Peña del Águila y Monte de las Cenizas Bueno más focos son las propias cortas mineras que, bueno aquí pueden ver el estado de abandono en el que se encuentran sin ningún tipo de balizamiento sin ningún tipo de vallado perimetral etcétera y, bueno pues el día menos pensado pues se sucederá algún tipo de desgracia En cuanto a los mecanismos de dispersión que ya he venido comentando pues aquí se puede ver precisamente el efecto del viento en uno de estos depósitos de residuos peligrosos la posaquera que se forma con destino a la población y con destino al mar menor la propia circulación de vehículos por estas pistas estos caminos forestales y rurales les provoca esta esta estas polsaqueras de metales pesados que acaban llegando a las poblaciones aledañas y, bueno y aquí hay modelos de dispersión de cómo por ejemplo ese depósito de residuos peligrosos que hablaba antes fruto de unas labores de restauración que quedaron inconclusas pues cómo acaba alcanzando a la población del estrecho de San Ginés de la Jara o cómo alcanza propiamente lo que son los suelos agrícolas incluso las localidades turísticas o, bueno los emplazamientos turísticos de los nietos más de cristal y las menores donde veranía una buena parte de la población finalmente estos materiales se sedimentan en todos sitios en los bancos en las ventanas en el interior de la vivienda en las mosquiteras en las persianas en la propia cocina si tenemos en cuenta que es costumbre de nuestra actitud de que la población en verano tenga las ventanas abiertas para refrescar la casa sobre todo aquellas personas que no pueden hacerle frente a los a los recibos de electricidad que se divinieran en caso de tener un aire acondicionado y también si tenemos en cuenta que estas poblaciones se encuentran mucha de la población que vive en estos núcleos adquiere la consideración de vulnerable o en situación de exclusión social pues lógicamente la situación no es nada es bastante es alarmante aquí se puede ver por ejemplo como en la diapositiva en una pila en el interior de una vivienda pues se puede ver perfectamente la deposición de ese material particular o contaminante que bueno pues que se mezcla con la ropa en el caso de que estuviera el agua y que después cuando se lavan estas pilas pues estos contaminantes van en las redes residuales y finalmente acaban llegando a las sedas provocando la contaminación de las aguas recordemos que los metales no son eliminados en los estanques de depuración por tratamientos biológicos y también de los lodos resultantes de la depuración en la diapositiva del centro se ve perfectamente hemos pasado simplemente un pañuelo húmedo y pueden ver la diferencia que hay entre la losa limpia y la losa sin limpiar como esa fina capa de polvo que arteria al suelo donde luego juegan los niños o los propios animales domésticos etcétera y al lado pueden ver tras salir los niños pequeños de tres añitos al patio pues como vienen jugando con estas tierras contaminadas en sus espacios de juegos normal son niños y todos hemos jugado con la tierra pero la diferencia de que esta tierra es que está altamente contaminada aquí tenemos un ejemplo de los cultivos de lechugas de cítricos y de brócoli que se encuentran nada a centímetros de estos emplazamientos contaminantes y en los cuales ya ha sido ampliamente documentado de la literatura científica que existe una importante transferencia a los mismos debiéndose limitar la producción de estos productos y la puesta en mercado pero se siguen cultivando en otro artículo de investigación demostramos los miligramos kilómetro cuadrado año que se depositan de zinc plomo arsénico camio como resultado de esa inacción lo que es en todo el arco sur de ese mar menor de nuestra de nuestra comunidad autónoma aquí tenemos los niveles de arsénico que llegan en partícula fracción respirable en el polvo que se deposita dentro de las viviendas de estos emplazamientos mineros con la cantidad de arsénico que es liberada una vez que es inhalada por 23 miligramos por kilogramos lo que es un dato bastante alarmante este es el ejemplo de este polvito con las concentraciones que lo caracterizan 3634 miligramos por kilo de plomo en el polvo de esta de esta casa en concreto recogido dentro de la vivienda el camio 110 miligramos por kilo axénico 133 y 1942 pues esto es un auténtico perdón un auténtico un auténtico disparate o sea es decir esto sobrepasa cualquier umbral de seguridad y cualquier umbral límite por cualquier directiva comunitaria y sus objetivas transposiciones que no obligan a una intervención directa por el riesgo de carcinogénesis que se deriva al entrar en contacto por vía respiratoria inhalatoria inhalatoria de ingesta y dérmica a estas sustancias que imaginemos un niño que pone la mano en el suelo y como se ve en el guante pues eso lo lleva directamente aterillo a la mano y de ahí pasa directamente a la boca al tracto digestivo hasta que acaba siendo liberado y entrando en el torrente circulatorio y provocando los efectos bueno más ejemplos de dispersión como existe esa dispersión eólica desde el foco hasta en los poblados que se encuentran en los espacios próximos a la sierra minera de Cartagena a la Unión más concentraciones en viviendas y bueno pues la dispersión hídrica pues nos permite establecer que aproximadamente 2,14 kilogramos por metro cuadrado al año de estos residuos peligrosos son transportados por las ramblas como se puede ver en esta diapositiva hasta alcanzar lo que es el lagún costero del Mar Menor provocando la contaminación de las aguas de los ecosistemas marinos y de las propias arenas que conforman todas las playas desde los rukias los nietos el termonía etcétera todo lo que es el arco sur del Mar Menor en unas concentraciones tal que presuponen un nuevo estado de riesgo inadmisible para su uso y disfrute por los ciudadanos sin embargo todo esto pues pues bueno este es otro ejemplo de intervención en la regeneración de los espacios fluviales vemos como no ha servido para nada como no ha tenido no utilidad aparente nada más que pues presuntamente malversar un millón 500 mil euros de dinero además procedente de la Unión Europea aquí se puede ver la formación de esos deslaces ácidos gente paseando haciendo actividad física en estos en estos espacios qué es lo que sucede tras las lluvias bueno pues los residuos directamente atraviesan los volados mineros que dando dando lugar a este aspecto de forma que luego pues cuando son limpiados por las brigadas de limpieza pues son llevados a los residuos a los vertedores de residuos sólidos urbanos para para ser compostados y después empleados en cultivos agrícolas lo que nos da una idea de los de la magnitud ¿no? bueno otra imagen que muestra lo que es el acidez que tienen estas aguas como corroa en el hormigón por donde van pasando más imágenes de estos lixillados ácidos que hemos visto la oxidación de los vallados de las de las viviendas y luego por ejemplo pues en el caso de la dispersión hídrica pues hicimos un estudio en el que evidenciamos cómo se produce esa acumulación de residuos en esa zona sur del mar menor y cómo las medusas en un estudio en el que analizamos la concentración de metales en medusas que son organismos filtradores pues evidenciamos que estas concentraciones no eran nada despreciables y que por tanto queda evidenciada que se está produciendo ese proceso de contaminación sobre los seres vivos o los ecosistemas marinos bueno más ejemplos de lo que el ojo no ve o sea si hacemos un agujero podemos ver cómo los lixillados ácidos con todos los metales pesados discurren por debajo de las propias viviendas provocando la desintegración de los de los de los hormigones aquí se puede ver el consultorio médico afectado por esos drenajes ácidos de mina que circulan por el subsuelo de estos emplazamientos de estos poblados mineros provocando la meteorización la alteración de de las de las estructuras del hormigón pudiendo conllevar lo que es el fallo es decir el colapso de las de las viviendas en este bueno pues más ejemplos de del del colegio en definitiva lo que podemos hablar de este desplazamiento es que existe un riesgo de tipo tóxico y carciogénico no admisible para toda la población que habita en estos espacios si no se acometen las labores de restauración ambiental con carácter urgente de estos emplazamientos contaminados y desde luego pues lo que sugiero es que se atenga a lo dispuesto la normativa que no hagamos experimentos como este experimento que fue financiado también por la Unión Europea que le ha provocado un incremento de riesgo ambiental en el emplazamiento y un riesgo considerable de rotura del mismo por lo que recientemente formulé una denuncia ante la Unión Europea apelando a la directiva de responsabilidad ambiental para que se proceda a la mitigación con carácter urgente del riesgo pues ante un episodio de lluvias torrenciales y en combinación con un pequeño sísmico que caracteriza nuestra región podría dar lugar al colapso de este emplazamiento y a la y a la rotura del del mismo bueno y con esto pues creo que más o menos he ilustrado un poco de lo que sucede y bueno esta diapositiva me gusta siempre comentarla porque considero que es importante mis compañeros científicos tienen que de alguna manera perder el miedo responder a los principios éticos y morales y dar a conocer a las autoridades los resultados de nuestras investigaciones al objeto de salvaguardar la integridad de la salud de las personas y de los ecosistemas sobre la base del conocimiento científico sin tener miedo a las represalias que se vienen sucediendo para cada uno de los investigadores de los pocos investigadores que en nuestro país hemos realizado una hemos lanzado una alerta sanitaria una alerta ambiental bueno con objeto de ayudar a la población y bueno pues esto es un poco la introducción que quería hacer quizá es un poco contextualizar lo que es la causística ambiental de la zona cuáles son los efectos que está teniendo esta falta de actuación las necesidades quizá que me sí me gustaría comentar de por qué los ciudadanos tenemos que llevar la carga de la prueba con los costes que ello conlleva para poder iniciar procedimientos judiciales apelar también a que lo último que deseamos los ciudadanos o así lo entiendo yo nosotros los miembros de la plataforma por la meta de pesados es recurrir a los procedimientos penales para que se impute a personas cuya conducta puede ser corregida mediante el encarcelamiento porque eso realmente no soluciona nuestros problemas de salud nuestros problemas de salud los soluciona directamente lo que es la actuación de estos espacios la restauración de estos espacios conforme a la normativa vigente de carácter europeo nacional regional incluso mundial con las recomendaciones que desde la OMS se vienen dando al respecto de estos contaminantes y de los efectos que tiene sobre la salud entonces bueno pues es un poco es un poco esto en mi canal de YouTube hay algunos vídeos que bueno que ilustran más de estos problemas como hemos quizá podríamos poner uno muy cortito derivado de de cómo los ciudadanos podemos hacer visible lo invisible y creo que sí que puede ser interesante me parece perfecto José Matías muchas gracias dos cosas así de primeras tenemos una pregunta en el canal de YouTube pregunta Miguel de Madrid además de darte las gracias un excelente trabajo José me pregunto si se han realizado test psicológicos estandarizados a niños potencialmente expuestos a estos metales y por otro en un momento daremos paso que se ha entrado en la sala Cristina Arnulfi del Instituto de Tecnología Socioambiental que yo quería que os conocieseis porque bueno os vais a entender muy bien y ellas están realizando estudios epidemiológicos comunitarios pero si quieres responder primero a Miguel y después damos la entrada aquí a Cristina también para que se presente Sí pues hola Miguel pues mira hemos reivindicado desde la plataforma de afectados por los metales pesados a la Dirección General de Salud Pública de Ediciones la valoración del daño que ha causado esta sobreexposición al plomo en la población infantil de la zona objeto de estudio pero han declinado a hacer más estudios porque saben directamente que si se realizan estos estudios estos informes de evaluación de psicometría o esta psicometría de las capacidades intelectuales de los niños pues van a evidenciar lo que no quieren que se evidencie es decir existe esa pérdida de puntos de coeficiente intelectual y que existe por tanto un daño tasado de la salud de esta población en una demanda de responsabilidad patrimonial y de responsabilidad patrimonial y cese de vulneración por derechos fundamentales se ha solicitado que uno de estos niños afectados por tener elevadísimas concentraciones de plomo en su sangre en las análisis oficiales se ha solicitado que el psicólogo por el que un psicólogo por el que un psicólogo por el que un psicólogo proceda al reconocimiento y a la evaluación del daño que este plomo le ha causado a este niño yo desde las instituciones científicas he tratado de colaborar por artes para intentar solicitar un proyecto de investigación o bueno o algún estudiante de doctorado o trabajo fin de máster que pudiera estar interesado en realizar un estudio una evaluación psicométrica del coeficiente de estos niños para poder si cabe evidenciar más todavía el daño que están sufriendo los menores como consecuencia de esta dejación de funciones de la administración y es que esto está tan evidenciado en la literatura científica que no hay ninguna duda el propio responsable del área de salud de nuestra comarca fue a Madrid hizo un estudio en la población infantil de Madrid utilizando una corte de edad de 6 a 10 años y en dos periodos temporales distintos uno antes de que se produjera la prohibición del plomo en las gasolinas y uno a posteriori acompañando las determinaciones de metales pesados en sangre con el correspondiente estudio psicométrico los resultados son increíbles la prohibición del plomo en sangre produjo una disminución de la la prohibición del plomo en la gasolina produjo una disminución en la concentración de plomo en sangre de 4 puntos desde 4 y medio en el recuerdo del valor hasta valores de 0,8 o 0,9 en la población infantil de Madrid y aparejado a ello llevaba un incremento aparejado esa disminución de plomo en sangre llevaba apareado un incremento del contingente intelectual llegando incluso a realizar una valoración de los costes económicos que había presupuesto tener esa concentración de plomo en sangre hasta su prohibición qué nos costaba qué le costaba al Estado que estos niños tuvieran sus facultades limitadas como consecuencia de la exposición lo cierto y verdad es que en la actualidad en la mayor parte del territorio nacional desde la prohibición del plomo en las gasolinas en la prohibición del plomo en las pinturas no están expuestos a estos contaminantes más que aquellos que quedan residuales en los suelos urbanos de todo ese periodo del empleo de estos combustibles y en la zona en concreto en la que nos encontramos no solo la nuestra sino también tenemos que hablar de Huelva tenemos que hablar de otros emplazamientos que se encuentran en iguales situaciones en nuestra geografía española y para qué hablar de nuestros colegas de Sudamérica de Perú de Antofagasta de Chile perdón de Chile Antofagasta de Faropasco en Perú Argentina etcétera que están siguen de una forma aberrante bueno pues están expuestos a estas prácticas abusivas y depredadoras de multinacionales que explotan los recursos sin consideración alguna envenenando a la población y matando a la población a costa de bueno porque los beneficios que ellos obtienen obviamente entonces lo triste es que en nuestra geografía en España en la actualidad se siga asistiendo a niños que presentan concentraciones importantes de plomo con los correspondientes efectos en su salud y no he hablado de la tasa de la prevalencia del cáncer pediátrico pero es bastante importante y permite establecer diferentes clúster asociaciones de cánceres como el infómano hoctin y otros tipos de cánceres en nuestras zonas en concreto aquí en este pueblo en la actualidad hay cuatro niños afectados por cáncer en un pueblo de 250 niños pero si hacemos los cálculos nos sorprendería si comparáramos esto con la medida nacional y regional es realmente alarmante y triste y triste esta situación pues muchas gracias por la aclaración es interesante esto que comentas que no interesa hacerlo porque precisamente saldrán unos datos que no interesa publicar y que afectaría directamente a un modelo de producción y de no resolución de los residuos de todos los depósitos que se hacen no sé si está Cristina por aquí está conectada no sé si está disponible para hablar Cristina estarías estoy estoy hola ¿qué tal? ¿cómo estás? pues nada darte la palabra y bueno si tienes alguna pregunta para José Matías tú también que eres un poco del ramo un poco no del ramo pues agradecerte tu presencia hoy aquí y sin duda que se establecerá una relación entre ustedes sea a posterior y vía correo electrónico los conectaremos así que pues muchas gracias por estar hoy aquí antes que nada los quiero saludar y agradecerles la posibilidad de participar de esta bueno de esta exposición y de esta charla que verdaderamente nos muestra un panorama tan similar a un lado y al otro del océano ¿no? es triste es tristísimo ver cómo se repiten estos procesos de contaminación y bueno de extractivismo y abandono después para que para que los costos las externalidades negativas del modelo la paguemos los ciudadanos de a pie y nunca sea ser responsable de los daños que ocasionan ¿no? bueno mucha indignación causa mucha indignación bueno lo que decía agradezco la calidad del estudio que han presentado la verdad muy completo perdón entré un poquito tarde pero desde donde escuché la verdad es un trabajo científico de investigación de altísimo nivel y y no da lugar a dudas no da lugar a dudas de bueno expone con carácter científico ¿no? lo que está sucediendo allí y mi reflexión es de que bueno también habló el compañero de de los aspectos legales de aspectos legales que se están de las normativas que se están violando y y por supuesto se está defraudando la población infringiendo la ley y lo que nosotros vemos también en América Latina en nuestros territorios es de que aunque estén hechas las leyes estas empresas son digamos digamos que no respetan las leyes y no les importa nada de nada de nada no tienen ninguna sensibilidad entonces frente al abandono digamos la ciencia produce datos se demandan ante la justicia la justicia no actúa y hay siempre hay un vacío que deja las poblaciones expuestas sin muchos sin muchas herramientas o sin muchos canales donde donde recurrir para para cambiar su situación de vida y lo que nosotros hemos aprendido en nuestra en nuestra experiencia frente a la contaminación y el saqueo en América Latina es que lo único que está dando resultado por ahora es la movilización de los pueblos las movilizaciones para que se visibilicen las situaciones porque mientras esto queda escondido siguen actuando con total impunidad no sé si ustedes tienen la misma percepción Hola Cristina pues encantado de poder hablar con usted y bueno y obviamente pues la situación es un claro paralelismo de lo que sucede aquí en Europa no solo en concreto en la localidad en el ámbito objeto de mis investigaciones y de la plataforma hola 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 perdí un poquito el audio si yo también te perdí un poquito José Matías si podría retomar de nuevo te perdimos un poco José si podrías quedarme un claro paralelismo más o menos estábamos que efectivamente que existe un claro paralelismo entre lo que sucede en Latinoamérica y lo que sucede en España en España bueno sucedió y vemos como un mismo patrón se está sucediendo en la actualidad en Latinoamérica en Puerto Pasco en Antofagasta en Argentina en tantas ubicaciones en tantos puntos geográficos de la geografía mundial que nos quedamos sorprendidos entonces la vulneración de las normas administrativas que cada país dispone las de Argentina yo no las conozco bien pero sí que tengo una compañera que estudió en Córdoba hizo una tesis doctoral en Córdoba comparando precisamente la contaminación de las aguas de un río de un arroyo allí con los problemas que tenemos aquí una tesis comparada de derecho administrativo ambiental muy interesante y algo algo escuché entonces es lo mismo disponemos de las mismas normas que nos protegen dentro de las agresiones ambientales pero sin embargo el problema es que no se hacen cumplir y mayoritariamente nos hacen cumplir porque tras ellas pues está lo que todos conocemos que es una presunta trama de corrupción ambiental de una magnitud que desconocemos los ciudadanos de a pie y ahí que seamos los ciudadanos o sea es decir los que tengamos que defendernos de estas agresiones ambientales mediante en primer lugar generar no me gusta decirlo eso de alertas pero digamos que hacer percibible hacer que el riesgo sea percibible por las propias comunidades de habitantes es decir claro si la población no puede palpar no puede sentir el riesgo que producen estos residuos estos relaves estas industrias contaminadoras difícilmente va a poder tener en mente que le están matando porque a mí me gusta decir que le están matando incluso que es un asesinato ambiental en cubierta porque esta exposición a estos contaminantes no provoca la muerte inmediata pero sí que provoca la muerte a exposiciones crónicas pues como puede suceder por ejemplo con el tabaco lo diferente es que el tabaco uno lo elige y vivir en una localidad pues no lo elige le viene muchas veces impuesto y desconoce totalmente que está respirando un aire con sustancias cancerígenas sustancias neurotóxicas sustancias neutrotóxicas etcétera y que van a tener sus correspondientes efectos que no que para menos duda porque si no no estaríamos hablando ahora mismo de de contaminación y una de las cosas importantes Cristina y que creo que que es fundamental y por bueno por las últimas lecturas que he realizado es sobre todo apelar a esa vulneración de los derechos fundamentales que tenemos como seres vivos como ciudadanos como son los recogidos en el tratado europeo de derechos humanos el artículo 2 el artículo que establece el derecho a la vida y a esa calidad de vida digna y el artículo 8 a esa que hace referencia a esa privacidad a esa inviolabilidad del domicilio particular es decir al que yo no tenga por qué soportar en el interior de mi casa la emisión de esos residuos o que esas aguas contaminadas esas escorrentías contaminadas lleguen a mi propiedad privada y producen la contaminación de mis suelos o mis recursos hídricos provocando así ese daño a posteriori que vulnera la lo establecido en el artículo 2 en este sentido también el tratado europeo el tratado latinoamericano de derechos humanos también recoge los mismos fundamentos y he leído algunas sentencias condenatorias en Perú muy interesantes que pueden que bueno que por supuesto son extrapolables a lo que se sucede en nuestro país y a este sentido hay dos sentencias que sí que me gustaría que tomara nota que es la última sentencia es la sentencia Cordela en Italia también por esta intromisión de estos contaminantes de un área de un acopio de residuos de la industria sidometalúrgica al interior de las viviendas de la población de Cordela y también otra doctrina al respecto de especial relevancia que es la la sentencia UGENDA de la Corte de Derechos Humanos de 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 Holanda de de Nederland son son interesantes leerlas y desde luego pues tenerlas en consideración a la hora de pues dirigir esos documentos probatorios de esa contaminación y de esa vulneración de esa violación de esos derechos humanos que que tenemos como como individuos reconocidos por 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 la por la propia ONU de las Unidas ¿Oí? Hola Sí, ahora Ahí está Es que estoy muteado y tengo que poner aquí el pause para hablar decía que todas las al acabar la sesión podemos mandarnos por correo electrónico los enlaces de lo que hemos ido hablando la presentación estas sentencias para quien vea después este vídeo en diferido para que tenga acceso a estos materiales nos comenta Miguel también por la emisión pública que ha trabajado en Cerro de Pasco también y en Arica en Chile Cerro de Pasco Perú y Arica en Chile y le gustaría saber cuáles creen ustedes que son los principales desafíos para llevar a cabo monitorización vecinal de los sitios ya la meto yo así también aprovechando porque creo que tiene que ver si Cristina después también pudiera comentarnos un poquito acerca de esta metodología de estudios epidemiológicos comunitarios pero bueno la pregunta es un poco más general pero bueno ya lo voy yo deslizando pues contesto yo primero Cerro de Pasco es una zona complicada porque el problema que hay en Cerro de Pasco es que una buena parte de la población de Cerro de Pasco en Perú vive de ese problema de siempre su fuente de ingresos proviene de la minería de la minera y eso crea los conflictos sociales propios de este sistema económico sin embargo la realidad en Cerro de Pasco el número de afectados las patologías las muertes infantiles de población infantil que bebe agua contaminada con arsénico con plomo etcétera es altísimo es decir se evidencia por sí solo es palpable respirable en la propia población y bueno quizá una de las formas de poder evidenciar o de monitorizar esta situación es haciendo un mapeo donde la población pueda ver por ejemplo la incidencia de las enfermedades propias ya no hablo de enfermedades que se suceden en las posiciones crónicas sino que hablo de enfermedades propias de posiciones agudas como es el satinismo como es el baile de san mito la enfermedad en fin todas las que están asociadas a la ingesta inhalación o contacto con metales pesados entonces un mapeo creo que es interesante luego hay técnicas químicas que también pues simplemente generando pequeñas reacciones por ejemplo con diablo de potasio y vinagre una mano de un niño que ha estado en contacto con estos residuos o con estos suelos contaminados con plomo por ejemplo pues si pulverizamos el vinagre y después pulverizamos una solución de diablo de potasio que es muy fácil y es barato no es una sal pues hay un cambio en la coloración y torna a color naranja entonces permite evidenciar en qué zonas del adernis del cuerpo pues existe una acumulación de partículas con elevadas concentraciones de plomo en forma en forma tóxica es decir hay que intentar que la población sea capaz de percibir el problema que sea consciente del problema y sobre todo en el caso de que desgraciadamente que no se va a suceder se pueda producir la movilización de estos poblados con la digamos que la desubicación de estos pueblos y la reubicación de otros espacios pues obviamente que por lo menos sepan cuáles son o qué pueden hacer ellos para estar o prevenir o disminuir la exposición a estos contaminantes y luego sobre todo hay una cosa que es lo importante necesitamos que necesitamos desde los centros de investigación existan más científicos responsables con unos fuertes pilares éticos y morales que permitan de modo directo sin tapujos y sin dilaciones pues darle los resultados de investigación de sus investigaciones a la población para que ellos tengan las herramientas necesarias para poder defenderse frente a estas agresiones ambientales y de salud pública Yo quería comentar una cosa ahora cuando has dicho que la población sepa y hace poco veía un documental sobre la Orolla precisamente que está un poquito más abajo de Cerro de Pasco y donde se procesan muchos de los materiales de los que se extraen en Cerro de Pasco y decía muchas de las pobladoras que incluso en los centros médicos se les decía que el problema que estaban teniendo no era una cuestión de contaminantes sino que era una cuestión de falta de higiene por su parte es decir una falta de higiene por parte de las pobladoras cuando en realidad lo que me estás diciendo pues son los propios materiales contaminantes que entran dentro de las casas y bueno esto quería hacer solo un apunte y en relación a cómo monitorizar nosotras desde el INVEC lo que hemos hecho en el pasado en Orihuela en relación con en la Murada y Habanilla dos pueblos muy afectados por un gran vertedero ilegal vertedero no solo de basura sino de productos químicos absolutamente descontrolado son cultivos comparativos que es algo muy sencillo de hacer y que lo puede hacer cualquier clase de cualquier edad es decir plantamos unos sets de plantas lechugas o la que sea brócolis 10 y 10 separadas en cuanto al recipiente en el que son plantadas y unas se riegan con agua mineral simplemente por tener lo hicimos con una marca en concreto que era la que más análisis de su bueno más datos sobre la composición de su agua tenía públicos y el resto los regamos con aguas provenientes de filtraciones de lixiviados evidentemente las regadas con agua mineral crecían verdes un verde brillante hermoso muy verticales las hojas muy pegaditas como debe crecer una lechuga del tipo que plantamos en aquel momento y las que regamos con los lixiviados pues crecieron una de ellas directamente no consiguió crecer y el resto crecieron pues con unas hojas redondeadas chatas aplanadas al punto que cuando enseñamos estas imágenes a las chavalas a posteriori pues pensaban que unas eran lechugas y las otras generalmente dicen que son espinacas por el color oscuro por la forma de la hoja es decir es una manera de ver la contaminación y de ver que la contaminación pues enferma y mata pero bueno es un ejercicio muy sencillo de hacer que puede hacer cualquiera yendo a darse un paseo en caso de Murcia pues Murcia por estas escorrentías o por estos repositorios de tóxicos extraer un poco de estos líquidos y regar unas plantas evidentemente aislado que esto no vaya luego a la tierra pero bajo un mínimo de control pero es una manera sencilla de ver como la contaminación afecta el desarrollo de un ser vivo como una lechuga por ejemplo bueno yo quería comentarles que bueno estoy muy feliz de integrar un colectivo que es la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina que es un grupo de investigadores bueno de toda Latinoamérica que adherimos al pensamiento fundamentalmente de Andrés Carrasco o sea nuestro nuestro guía es Andrés Carrasco el médico ya fallecido que no sé si lo conocen conocen su historia él ocupó el más alto sitio del sistema de investigación de Argentina como ser presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y desde su laboratorio de embriología molecular demostró que el glifosato produce unas deformaciones en los embriones de anfibios que son bueno que es una línea de estudio justamente para humanos también en etapa prenatal y descubre los mismos síntomas que denunciaban las poblaciones expuestas al glifosato de ahí que se convierte él como en una Dalit de la lucha desde ya desde el mismo sistema científico denunciando los efectos de la contaminación en las poblaciones que ya ellas intuitivamente estaban advertidas de que lo que les estaba pasando la cantidad de abortos de malformaciones de cánceres de un abanico de enfermedades tenía que ver con los efectos de las aspersiones de contaminantes que se hacían en los campos aledaños bueno esa es una breve historia para decir que Andrés Carrasco encarnó la lucha contra la contaminación y el saqueo y estuvo al lado de las poblaciones de las asambleas socioambientales de los colectivos o sea dedicó su vida a fortalecer a estas comunidades en lucha desde el lado de la ciencia lamentablemente Andrés nos dejó hace unos años atrás pero en su honor y se ha creado este colectivo al cual le invito a sumarse y ya hemos tenido la ocasión de publicar nuestra primera revista científica que se llama Ciencia Digna justamente y estamos es una ciencia que está al servicio de las comunidades justamente y este trabajo que acaban de exponer correspondería exactamente a la línea editorial de nuestra revista bueno desde ese lugar digamos que es un lugar de esperanzador porque son mentes muy claras y gente muy comprometida nosotros estamos viendo que el problema es un problema mundial y además es un problema de modelos un problema del de la humanidad en este momento de cuáles son las bases del desarrollo de la humanidad en este momento cuestionamos el famoso progreso y estamos abocando nosotros estamos pensando que hace falta un cambio de paradigma en el cual digamos sea otro el modelo a seguir porque este modelo que estamos viviendo fruto digamos de ese progreso que arrasa con con la naturaleza justamente está contrario al buen vivir y contrario a la vida entonces en realidad lo estamos pensando digamos en macro como como un problema histórico como un problema mundial como momento que estamos atravesando como humanidad donde hay que cambiar las estructuras y también estamos enfocando en los problemas concretos minúsculos de cada población que está sufriendo los problemas de la no solamente de la contaminación sino hay muchos problemas concomitantes que todos responden a este modelo de despropiación de la naturaleza al servicio de los poderosos y de los minúsculas corporaciones que se benefician y perjudicando a las grandes mayorías entonces desde ese sitio desde el sitio de la unión de científicos comprometidos veo que tenemos una posibilidad de visibilizar estas problemáticas y de impulsar cambios desde el seno mismo de las comunidades dándole herramientas de lucha dándole empoderándolos para que sus voces sean escuchadas y sean amplificadas bueno y esto ya deja de ser una utopía cuando yo les cuento de mi experiencia personal que acá en Córdoba tuvimos tuvimos muchas instancias de lucha pero muchas 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 yo voy a referirme ahora solamente a una que fue la lucha contra Monsanto quizás la más conocida porque esta fábrica quiso instalar una planta de procesadora de semillas en una ciudad muy aledaña a Córdoba una ciudad satélite de Córdoba iba a ser la planta industrial más grande de Monsanto en toda Latinoamérica quizás en el mundo y una y desde digamos desde esa pequeña población y con el apoyo de todos los luchadores que veníamos desde el panel de fumigar haciendo redes de conciencia se logró articular una resistencia que fue tan grande tan grande que finalmente se impidió la instalación de esta fábrica para el cual ya estaba comprometido el gobierno nacional el gobierno provincial los gobiernos locales y todo el poder político y económico que se mueve alrededor de Monsanto quiero decir esto de que como algo esperanzador porque a pesar de que el enemigo era un monstruo de unas dimensiones incalculables la acción ciudadana logró frenar esa logramos logramos frenar esa instalación de esa planta y en un corto tiempo porque la verdad que las acciones se desarrollaron a lo largo de cuatro años el bloqueo a la planta y todo lo demás y partimos de una situación en la cual la población ni siquiera sabía qué es lo que era Monsanto a que haya una se creó una conciencia y se esparció tanto la conciencia digamos personas que estaban en el bloqueo pero las que no estaban en el bloqueo estaban en la ciudad de Córdoba que tiene dos millones de habitantes aproximadamente y en el país y en el mundo se empezó a cuestionar el sistema de de envenenamiento de la tierra el sistema del digamos del agronegocio a tal extremo que fue imparable y es una conciencia que va increciendo y que va ganando la adhesión de la población creo que esto es lo que quería decir la adhesión de la población que no está directamente afectada pero que sí está conmovida por el padecimiento de las poblaciones que están siendo afectadas y que se constituye en una fuerza moral de apoyo y de una fuerza de movilización que realmente es factor y promotor de cambios eso es lo que yo quería decir que parecen acciones pequeñas aisladas pero hay toda una red y hay todo un sistema de amplificación de los movimientos sociales que hace que nuestros que nuestras luchas sean exitosas y por eso es que le estamos poniendo tanta resistencia y tanta perseverancia en la resistencia porque sabemos que nuestras luchas son exitosas bueno eso quería transmitirles a mis compañeros que ya lo siento así como compañeros de lucha de de la región de Murcia a la cual conozco y quiero mucho tengo familia allí quiero transmitir esta fuerza para que para que no bajen los brazos y para que amplifiquen la conciencia entre las poblaciones más allá de los sitios propios de la contaminación tan tremenda que están teniendo muchas gracias Cristina Matías o José nos preguntaba Miguel de Madrid insistía en se refería en la pregunta anterior a desafíos particulares para la realización de monitorización vecinal en el llano del Beal específicamente no sé si tienes algo más que aportar al respecto a nivel psicológico bueno en concreto en el llano del Beal está el estudio que realicé a nivel de concentración de plomo cadmio zinc y otros elementos en las matrices pelo, uñas y orina que no pudo ser publicado precisamente porque ya se encargaron de castigarme para que no pudiera publicar los resultados también desde publicación espero que con la sentencia judicial se puedan publicar sí que los tiene la población forma parte de ese compromiso adquirido mediante el contrato mediante el consentimiento informado que se firmó entre los participantes y mi grupo de investigación en el que pertenecía a posteriori a modo de contraste siempre para desacreditar pues encargaron un estudio epidemiológico pero que no tuvo un alcance significativo en la población como he comentado solo 16 niños participaron de los 249 mientras que en el trabajo que yo hice participaron 99 97 niños creo que fue sin más de acuerdo y la población de control y a nivel de psicología no se ha hecho absolutamente nada lo único que hay son las unidades de psicopedagogía de la consejería de educación que bueno pues que realiza los diagnósticos cuando se detecta que un niño tiene problemas de adquisición del cumplimiento o problemas de lenguaje etcétera entonces pues se hacen las respectivas evaluaciones y pasan a formar parte de un por desgracia de un estadístico un estadístico más que evidencia esta esta causística o sea que que no estamos todavía a nivel de psicometría de psicología podemos decir que no hay no hay un estudio realizado sí que intenté hacer una aproximación en relación con unas investigaciones que se realizaron en Estados Unidos y precisamente donde se estudiaba el comportamiento delictivo de las poblaciones como consecuencia de la exposición al plomo y los datos que he obtenido a nivel no de este espacio en concreto sino de todas las poblaciones de este entorno de estos 22 millones en otros cuadrados es que efectivamente el índice de delincuencia es mucho mayor que el de otras poblaciones de características similares o de características similares y mismo nivel de ingresos y digamos indicadores de pobreza o de vulnerabilidad y muestran una clara una clara una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que se encuentran habitando estos espacios contaminados y los que no entonces hay todo un horizonte por hacer y sobre todo un horizonte muy importante de investigación social que todavía pues bueno se han hecho algunos trabajos a nivel de sociología y de sociología de la percepción del riesgo por parte de investigadores de Istea de Cristel de Gramal de Pedro Baños de la Universidad de Murcia y algunos otros sociólogos pero lo que es en el área de la psicología no se ha hecho absolutamente que yo tengo la constancia hasta donde he leído no se ha hecho absolutamente nada en relación con estos problemas A mí me gustaría bueno por conversaciones previas que hemos tenido conversaciones con Cristina y porque también lo ha sacado tú en esta última intervención además de durante la presentación pues bueno Cristina forma parte del Instituto de Tecnología Socioambiental una organización en la provincia de Córdoba pues ha realizado ya diversos muestreos y no sé si Cristina ahora puede profundizar un poquito más pero bueno ellas están desarrollando una metodología de estudios epidemiológicos comunitarios en los que son la propia comunidad la que realiza las entrevistas además hacen un llamado a la incorporación de gentes en distintas áreas para análisis de los datos posterior y demás pero creo que sería muy interesante también pues y de hecho es parte de 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 por qué yo he invitado hemos invitado también a Cristina hoy además de que es compañera y amiga pues porque está realizando este trabajo y porque igual pues os puede servir en la zona para pues para ahorrar trabajo porque ya está mucho hecho y porque igual cambiando una serie de entradas pues se puede adaptar este estudio que en principio está pensado para la afectación de de los agrotóxicos de Monsanto y los grandes monocultivos de soja transgénica y maíz en la provincia de Córdoba pero que pueda servir también para para las afectaciones por por metales pesados fruto de de la minería dice Miguel para proyectos asociados a contaminación ambiental en comunidades vulnerables son 20.000 euros y hay que postular entre 1 de septiembre y el 1 de noviembre de 2020 entiendo que es una convocatoria Miguel o se me ha perdido algo a mí por el camino que hayas dicho tú igual José Matías esperamos a que Miguel nos amplíe información están hablando a través del chat del canal en YouTube aprovecho para enciender a Cristina que bueno que muy gustosamente acepto la invitación a colaborar en vuestros trabajos sobre la medida en lo que pueda en mi conocimiento porque en que sería de afólogo de formación y de técnico no miro de lado hacia los hacia los compuestos orgánicos que les tenga auténtico pánico entonces donde estoy ahora mismo en el laboratorio de investigación en el que trabajo sí que se estudia precisamente la incidencia de los plaguicidas de los herbicidas como el disofato y de los antibióticos incluso los nuevos contaminantes emergentes o los poliocrásticos el famoso BPA PPB y el tercer entonces aunque yo no entré dentro del mundo de los orgánicos porque me niego porque entonces ya no salgo a la calle sí que me gustaría pues eso pues que pudiéramos colaborar y bueno introducirte sobre todo a los grupos de investigación con los que colaboro y con los que trabajo desde hace tiempo sobre todo en el área de ciencias sociales de sociología del riesgo sociología de la percepción del riesgo tanto en Francia aquí donde estoy como en España y bueno pues creo que que puede ser una oportunidad muy bonita sobre todo de aprender nosotros porque si me cabe yo creo que hay más adelantado que nosotros en este en este aspecto ¿no? Incluso el propio modelo este de estudio del glisofato pues no estaría mal utilizarlo nosotros en nuestra comarca si la conoces un poquito todo lo que es el campo de Cartagena el glisofato es un herbicida que se utiliza de forma constante hasta el punto que tenemos otro punto caliente que es una fábrica archiconocida que se llama SAVIC o lo que era la antigua llena de electric ¿no? Es una planta de fabricación de plásticos con una con una con una unidad de 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 DPA de policarbonato de importante a la que se le acusa de la de la emisión de DPA al aire etcétera ¿no? que es muy difícil de demostrar porque porque bueno no hay técnicas químicas avanzadas para permitir poder monitorizar ese DPA en el aire ambiente en forma continua desde luego y luego también tenemos el gran problema de que DPA como está la mayoría de los plásticos y los plásticos se utilizan en la agricultura por desgracia de forma extensiva y no son gestionados adecuadamente pues acaban encontrados al suelo a modo de microplásticos que liberan estos contaminantes a la solución y de ahí que pasan los alimentos y en tercer lugar pues porque tampoco en nuestro país no está prohibido el uso del DPA por ejemplo en los envases alimentarios como puede ser por ejemplo en Francia donde sí que está prohibido o en los propios tickets de estos que nos dan de cuando pagamos con tarjeta nos dan un ticket que va internado de disfenol de DPA ¿no? este DPA entonces es difícil pero lo que me sorprende es que en este pueblecito en concreto hay una incidencia y una prevalencia de cáncer altísimo y claro la fábrica está colocada no sé si la fábrica está aquí el pueblecito está aquí el pueblecito está aquí la fábrica está a poniente del pueblo y los vientos dominantes son de levante entonces desde el límite del pueblo hasta el mar menor toda esa vasta superficie del terreno está cultivada y en toda esa vasta superficie del terreno se aplica el isofato que se ilustra unos vídeos pues se sorprenderían de ver de qué manera se hace la aplicación en estos fitosanitarios sin control alguno y cómo ese aerosol acaba llegando directamente incidiendo de forma directa en estas poblaciones ¿no? mucho más de que lo puede hacer la propia emisión de esta propia industria contaminante yo sospecho y bueno pues creo que puede ser muy interesante conocer todos los trabajos que se han hecho que habéis hecho vosotros Cristina en Argentina en Córdoba en relación con el isofato con los cultivos con estos cultivos transgénitos que también se están cultivando ahora mismo en nuestra geografía incomprensiblemente se ha empezado a cultivar maíz un cultivo que apenas se había desarrollado más que de forma local pues pequeña pues de forma individual para crear un poco de grano para los animales de autotransumo etcétera ¿no? y bueno pues creo que podría ser bastante muy muy interesante desde luego y sobre todo pues poder hacer crecer lo que es la red de conocimiento entre vosotros y bueno por lo menos los contactos que yo que yo tengo en este campo de científicos creo Cristina que tienes el micrófono silencio ay bueno sería algo muy interesante poder hacer una colaboración mutua con sobre todo si están padeciendo problemas que son exactamente iguales a los que estamos padeciendo acá ya desde más de 20 años por supuesto que todo lo que todo lo que podamos colaborar ya cuenten con nosotros lo que podemos hacer después cuando estemos fuera de micrófono no sé bueno cuando ustedes consideren podemos intercambiar las experiencias y poner a disposición el cuestionario epidemiológico que nosotros tenemos que lo que empezamos a hacer fue primero recabamos información de los médicos de los territorios como ellos veían cuáles enfermedades veían en sus poblaciones y sobre todo cuáles eran esas enfermedades emergentes a partir del cambio de uso de suelo o sea un pueblo que antes se cultivaba de manera tradicional de repente llegan estos pools de siembra con siembras masivas de soja y de maíz y empiezan a aplicar maíz transgénico soja transgénica y aplicando los herbicidas fungicidas bueno todos los pesticidas más los fertilizantes también son de síntesis química y entonces empiezan a aparecer enfermedades en las poblaciones hicimos un registro a partir de los datos que nos daban los propios médicos las mismas personas interesadas bueno vale decir que acá las pioneras de este trabajo son las madres de Barri Tuzanguanexo que fueron las primeras personas que se dieron cuenta de la incidencia de cómo afectaban los químicos que volaban desde los campos fumigados hacia las poblaciones como afectaban la salud ellas fueron las primeras en dar la voz de alarma pero esto sucede en todas las poblaciones en todos los pueblos hay gente que ya sabe que la salud de su gente está afectada por estos químicos entonces nosotros hicimos un cuestionario basándonos en las propias observaciones ya dije de los médicos de la sociedad consultamos otros trabajos hechos en Paraguay en Ecuador en fin tenemos un pool de preguntas a las cuales hemos ido considerando sumando y restando síntomas hablando con especialistas hablando con médicos de la universidad de Buenos Aires bueno la investigación que hemos hecho sobre el cuestionario en sí es muy grande hasta que hicimos ahora una síntesis que nos permita analizar las variables porque cuando los datos son muchísimos por ahí también se pierde para poder hacer estadística bueno entonces tenemos esa herramienta que creemos que está bastante pulida y primero la hacíamos en cuestionario en papel después pasábamos los datos a una planilla Excel después los analizábamos con la ayuda de los epidemiólogos y de los estadísticos que nos pudieran colaborar bueno pero finalmente lo que tenemos ahora es esa planilla subida a una plataforma digital desarrollada este desarrollada por la universidad de desarrollada en Massachusetts si digo bien ¿no? por el bueno que es la es la plataforma de escopos para el que lo quiera lo quiera mirar un poquito nosotros subimos allí el cuestionario y ya con esa misma plataforma podemos tener la georreferenciación del domicilio porque esto vamos casa por casa preguntándole a la familia sobre su estado de salud y sobre la percepción del riesgo ambiental cómo perciben ellos el ambiente que esa es una manera que nosotros hemos encontrado de hacer una cierta docencia sin imponer simplemente sembrando la pregunta en el seno de la familia a ver si tengo un campo donde fumigan a 200 metros de mi casa yo siento el olor eso será bueno esos contaminantes veo que mi familia está padeciendo estos problemas respiratorios estos problemas de piel tendrá tendrá algo que ver bueno les sembramos la inquietud sobre la relación entre la salud y el ambiente y luego que hacemos bueno previamente ya hemos hecho todo un estudio de cómo tomar los datos y bueno digamos hay un estudio previo para realizar el estudio epidemiológico hay una convocatoria a los bueno primero y principal que vamos a donde las poblaciones nos llaman donde nos convocan entonces ahí en esos lugares siempre hay gente que ya está queriendo participar de este estudio epidemiológico que como es un estudio como se basa en la epidemiología comunitaria o de los modos de vida se reflexionan sobre sí mismas son los mismos vecinos que de la recogida de los datos y bueno finalmente se hace una vez que ya están los datos se recogen inmediatamente ya al ser al tomarlo con los datos con la computadora con una tablet ya tenemos la planilla hecha en el mismo día ya es mucho más ágil poder después analizar los datos y después que ya tenemos todo eso estudiado volvemos a la población y damos los resultados del estudio epidemiológico cada estudio que hacemos vamos mejorando un poquito más y vamos acortando los tiempos entre la toma de datos y la devolución de resultados bueno entonces estamos realmente siempre estamos en proceso pero igual estamos deseosos de compartir nuestro proceso con con quien considere útil nuestro trabajo yo quería hacer así algunos aporte porque yo a mí me cogió toda esta toda esta pandemia en argentina trabajando con parte del equipo del itza haciendo una exploración de la zona donde han hecho un relevamiento en cosquín en las sierras chicas de córdoba y decir en primer lugar que la herramienta es una herramienta de software abierto y libre que es una herramienta con unas configuraciones de privacidad importantes es posible utilizarla con los servidores de la universidad o instalarla en un propio servidor con lo cual los datos pueden ser no dependen de un tercer de una empresa terceros como pueda ser google o cualquier de estos magnates de lo digital y que el itza hace una formación previa en las comunidades que esta información esta formación lleva una implicación de las personas afectadas con lo cual el trabajo siempre va a ser va a haber mucho más interés no requiere una inversión económica no requiere un tirar de la administración que generalmente tiene unos intereses como te comentabas tú José Matías pues probablemente para desacreditar a quien está protestando por una situación injusta de contaminación de enfermedades y que luego esos datos es la propia comunidad que decide qué hacer con ellos y se entregan de manera segura a través de sistemas cifrados para que no haya pues esos datos no acaben en cualquier sitio y bueno yo soy muy fan muy fan del itza hemos puesto en el canal de youtube también el enlace y lo pondremos todo ordenadito debajo de este vídeo para quienes vean este vídeo a posteriori pero bueno muy contento de que os conozcáis y ahora cuando acabemos pues os pondré en contacto vía correo electrónico para que esto podáis seguirlo también vosotros por vuestra cuenta muchas gracias yo sí muchas gracias sobre todo por la oportunidad que nos has brindado para dar a conocer la problemática que tenemos sobre todo conocer a Cristina que ha sido un placer poder charlar intercambiar con ella y por lo menos ilustrar de que de que alguna de las cosas que yo he hecho aquí o intentado hacer han acabado muy lejos de aquí en otros sitios en otros países y en otras regiones con un resultado positivo y con un resultado importante que ha ayudado a despertar precisamente a la comunidad a las comunidades a los grupos sociales a despertarse frente a estas abro comillas envenenadores cierro comillas presuntamente consentidos con el beneplácito de de los gestores públicos o de los administradores públicos que además tristemente son elegidos por nosotros los ciudadanos entonces creo que es una labor importantísima y que y que ojalá pudiera ver que en todo el planeta que que todas estas acciones que de forma individual individualizada van surgiendo acaben en algo que permita de forma planetaria ilustrar estos grandes desastres que se están sucediendo y que permanecen escondidos o silenciados porque con desgracia las noticias muchas veces no llegan a la forma que tienen que llegar o son silenciadas porque si hablamos de Monsanto obviamente cualquier cosa que aparezca es silenciada ya se encarga Monsanto de financiar lo que tenga que financiar para que alguien hable a su favor entonces bueno pues te perdemos un poco José nos quedamos en Monsanto igual soy yo el que he perdido toda la conexión no no yo tampoco lo escucho más quedo quedo parado si no está escuchando puede recargar la página y volver a entrar que es como generalmente el Jitsi soluciona sus problemas justo estaba diciendo aprovecho para saludar a Daniel Belomo que ya estuvo con nosotras en la primera abierta de autodefensa medioambiental que te saluda por el chat hola hola Daniel ay que lindo injusto que lindo encontrarnos en línea de lo que estaba diciendo ahora José Matías que esta cosa de estas iniciativas individuales y localizadas y que muchas veces una piensa que es la pues que está sola en en su lucha comentaba Daniel que estaría bueno ir haciendo un mapa colaborativo donde se muestren pues todas estas iniciativas individuales o localizadas y pues para también establecer pues más nexos entre las que estamos en esto y con otras personas que están en lo mismo pues a miles de kilómetros y con problemáticas muy parecidas compartir herramientas compartir metodologías y compartir afectos que también es importante es importante dentro de esto decía José Matías que en el chat estaba comentando Daniel Belomo que ya estuvo en la anterior sesión que estaría bueno ir haciendo pues un mapa de algún tipo un lugar donde visualizar todas estas iniciativas locales de personas que estamos pues trabajando en problemáticas muy parecidas y que muchas veces pensamos nos vemos solas pues porque nos silencian porque nuestro alcance a nivel comunicativo es pequeño pero que somos muchas y pues compartir técnicas métodos afectos y empuje ¿no? Bueno que no se preocupe Daniel que siempre nos estamos encontrando y yo lo que digamos no quiero hacer algo fiestas con esa iniciativa que es sincera y yo sé que es muy bonita pero esto me hace acordar a una discusión que tuvimos hace mucho tiempo porque bueno les voy a comentar que yo también pertenezco a la unión de asambleas de comunidades que son asambleas que luchan contra la contaminación y el saqueo a lo largo y a lo ancho de Argentina y también de América Latina pero en particular la UAC es muy conocida en Argentina porque se reúne al menos una vez al año se reunía antes de esta pandemia es donde van representantes de todas las asambleas que estamos luchando contra la contaminación y el saqueo pueblos originarios gente que aporta herramientas legales gente que aporta desde la agroecología desde el arte bueno son unas reuniones multitudinarias y realmente muy potentes donde se discute la marcha de estas luchas bueno yo lo invito a Daniel a que se sume a estos encuentros donde se va a sentir realmente va a ver que es una familia muy muy grande pero lo que no estamos queriendo hacer es un mapeo de nuestras luchas porque no queremos favorecer facilitarle el trabajo a los espías que siempre nos están observando y están mirando cómo hacer para desanimarnos para para desorganizarnos para sembrar la discordia porque bueno porque ya lo hemos visto nosotros en nuestras luchas de que hay hay gente que se que tiene la consigna de no dejarnos prosperar de que de que de que nos peleemos entre nosotros que nos discreguemos que las cosas nos salgan mal y y bueno no querer facilitarles al y hay una cantidad de gente que viene desde América del Norte desde con supuesto doctor hacer supuestos doctorados donde quieren hacer el mapeo de las organizaciones que están luchando y después para entregarles esa información a quien le tenemos mucho tenemos mucho recelo con ese tipo de de información así que eh está toda esa información está circulando pero sin no está explícita esa esa información circula por unos canales que son así como los que tenemos entre nosotros muy el uno al uno el el saber que estamos en red pero no está explícito en un ningún mapa de que os he referenciado todavía eh a no ser uno trabajo muy bonito que están haciendo los iconoclasistas pero eso es otra cosa pero Daniel podemos seguir conversando para ver cómo te integras a la web pues muchas gracias no sé si podemos ir casi cerrando esta doble hora de autodefensa medioambiental en teoría es una hora pero nosotros nunca hacemos una hora y por este motivo de que se vayan dando estas conversaciones no sé si queréis añadir algo más para ir cerrando José Matías Cristina Daniel yo agradecer muchísimo a José Matías y la verdad estoy encantadísima y muy deseosa de poder colaborar en una tarea así en conjunto y muy agradecida también a Daniel muy agradecida por la por la predisposición para trabajar y algo que quiero agradecer y a vos José sobre todo porque a través de este espacio se ha dinamizado muchísimo el entusiasmo y la y se ha fortalecido la la resiliencia muchas gracias José pues yo darle las gracias a Cristina por el ofrecimiento el cual acepto gustosamente y con ansias darte las gracias a ti también por brindarme esta oportunidad y a mí sobre todo a los compañeros a las personas que moran en estos espacios volvimos a perder José nos quedamos con compañeros en los compañeros nos quedamos donde decías en la oportunidad a los compañeros se quedó bloqueada si se queda bloqueado bueno y los compañeros que espero que estén escuchándonos y que bueno que se sumen como colectivos sociales no solo la plataforma de afectados de la diputación del real sino el resto de plataformas que hay en la región que se agrupan bajo el lema de por 45 el artículo 45 de la constitución española que dice que todo español tiene derecho a un medio ambiente digno para el desarrollo de la persona que parece que no existe que son solo palabras bonitas que se llevan al viento y bueno pues que también me han transmitido que se transmita que estarían deseosas de poder participar en otro de los programas que se que realizas y también pues colaborar en lo que en lo que buenamente puedan colaborar como 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 con ellos muchas gracias gracias a ti daniel también manda saludos por el chat y muchas gracias a todas y yo pues nada agradeceros pues de todo corazón que hayas participado hoy cristina siempre estás ahí los queremos mucho daniel y jose matías pues un gusto haber compartido estas dos horas y un gusto terrible por todo lo que nos has contado pero pero también muy contentas de que esto se se pueda poner en un lugar consultable también y de colaborar en la medida en la que nosotros podamos ayudar con nuestras técnicas y herramientas también como hemos hablado de record fáciles de usar que pueda utilizar cualquiera un poco en la línea que decía miguel pues herramientas de monitorización que pueda utilizar cualquier vecina sea el estudio epidemiológico del ITSA sea los mapeos con globos y cometas extracciones de superficie y nada invitaros a os incorporaremos a la lista y invitaros a participar en las siguientes siguientes horas abiertas el mes que viene haremos un pequeñito taller pero en relación a lo que comentabas ahora al final pues veámonos o de record con las compañeras y y agendamos una presentación de su conflicto y será un gusto contar con con ellas para para futuras sesiones y para colaboraciones también más allá de lo que son estas horas abiertas de autodefensa medioambiental y nada agradeceros tanto a vosotras como al Public Lab por la oportunidad de dar difusión mayor de la que podemos tener como INVEC que somos un grupito chiquitín Public Lab pues es una gran organización a nivel mundial e invitar a todas las personas de habla hispana a entrar a Public Lab a publicar a compartir sus investigaciones sus prototipos en metodologías y herramientas y generar una pequeñita comunidad ahí hispanohablante dentro de un mundo anglófono que es el de la ciencia ciudadana un poco y y nada muchas gracias nuevamente y seguimos en contacto y seguimos en la lucha gracias muchas gracias gracias chao hasta luego chao chao Cristina chao 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 chao